Este video de cortesía muestra como más de mil hondureños intentan penetrar la valla policial guatemalteca en su intento por llegar en grupo a los Estados Unidos. Una vez más, como en el pasado, alguien logró convencer a los miles de hondureños a abandonar su país y abrirse brecha en su ruta hacia la Unión Americana. Lo raro es que los hechos ocurren solo días antes de la transición de presidente en los Estados Unidos. Varios miles ya fueron detenidos y deportados una vez más, otros se mantienen en pie de lucha. Por su parte, el embajador de los Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, dijo en su cuenta de Twitter que las caravanas son una estafa por parte de los coyotes que se aprovechan de las necesidades de los inmigrantes prometiéndoles cosas que no ocurrirán. Y esto hace que ellos pongan en riesgo hasta sus vidas por algo que no ocurrirá. Gracias por su sintonía y no se olvide de agradecer a Dios por este día. Para La Voz del Mundo Latino, les informó Osmín Rodríguez.